Anula y desvanece, Altísimo Dios Creador nuestro, por las oraciones de los ángeles buenos y por los santos que te rodean, todos los sortilegios y ligaduras que se han hecho o se hagan, de día o de noche, por hombres infames, mujeres perversas, contra tu siervo. Y que sus enemigos y contrarios sean arrodillados ante tu presencia y te pidan perdón y misericordia, y que seas embrujada de cualquier maleficio, hecho por invocaciones, virtudes, potestades infernales, ya sea hecho por figuras grabadas en oro, plata, cobre, hierro, plomo o otro metal cualquiera que sea, ya sea por huesos de muerto, de hombre o animal de cuatro patas o aves nocturnas. Así mismo, si fuera hecho el embrujamiento con pedazos de lana, de lino, de seda, de algodón o de cáñamo, pertenecientes a un muerto o una persona viva, sana o enferma, o con cabellos o uñas de cristianos, de moros, de judíos o de reyes, o bien fuesen enterrados en sepultura de gigantes, o de hebreos, o de saracenos o de cristianos. Los que están hechos en piedra, o en madera, o en hierba, o en agua, de mar o de río, asimismo los maleficios por medio de libros o palabras, o en estatua, de metal o de cera, o signos dibujados en pergaminos, y también hechos en montañas o en valles, en fortaleza o de castillos de moros, en campos o en viñas o en bosque, o en selva, o un árbol, bajo una mata, bajo una piedra, en cabaña o en casa de campo, en la pared de una iglesia, convento o ermita, en el lecho o en el pozo de una casa, o en cualquier otro sitio de la tierra, elevado y profundo. Asimismo, los que se dan en comida o en bebida, o se pudren en aguas corrompidas, o se consumen o han sido consumidos por el fuego, o Dios Santo, Dios Poderoso, Buen y Terrible, haz de que desaparezcan y queden desechas todas las malas cosas, dichas y hechas, de Levante a Poniente, de Norte a Sur, de Oriente y Occidente, librando de todo mal y peligro, de vientos pederiscos, aguaceros, turbiones y de rayos enteras, de fantasmas, dragones, visiones, de emboscadas, traiciones, dagas, cuchillos y de todo mal. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.